Tu boca no se ha dado cuenta De que mis labios son un motor para arrancar Yo sé que tu eres el color para mi Maquis que pinta todo lo que yo vi Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Ah, 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 ah No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo vengo y esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí Ese accidente jodó que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no te abrazas de la saliva que venía a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuando sea, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Me desvaló, me besó, no supimos cómo pasó Seducción, voy al dolor, fascinante o su intención No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que me Veas explotar Voy, voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuando será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar